hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar la forma de enviar archivos pesados por whatsapp cualquier clase de archivo pesado te voy a enseñar a enviar por whatsapp para esto necesitas hacer un truquito muy sencillo que te va a ayudar a hacerlo hay que recalcar que whatsapp sólo te permite enviar archivos normalmente te permite enviar archivos menos de 100 megabytes si tú pasas de 100 megabytes y ya no hay cómo enviar pero con este truco que te voy a enseñar puedes enviar archivos de cualquier tamaño pasado los 100 megabytes así que comencemos bueno para eso lo que vamos a hacer primeramente es instalar una aplicación que se llama google drive esta google drive es una aplicación en la nube donde tú puedes subir archivos a la nube para eso nos vamos a la play store e instalamos pero normalmente todos los celulares tienen esta aplicación por defecto o sea ya viene instalado pero si tú no encuentras en tu celular simplemente te vas a la play store y en la play store escribes google drive simple y a una vez que has instalado y descargado esta aplicación que puedes ver aquí que se llama drive lo que vas a hacer es abrirla yo abrió inmediatamente ya está dentro no hay necesidad de iniciar sesión pero en tu caso va a decir iniciar sesión y deberás poner tu correo y contraseña que correo y contraseña debes poner debes poner la que tienes o la que abres con una cuenta de youtube o una cuenta de headmail con ese mismo correo y contraseña puedes entrar a google drive listo una vez aquí como puedes ver yo ya tengo aquí algunos archivos pero ninguno de estos pesa 100 megabytes así que para subir primer primero debemos subir el archivo pesado de 100 megabytes lo que debes hacer es darle aquí en más lo vas a pulsar donde dice más y vas a poner donde dice subir entonces se va a subir tu archivo a la nube vas a escoger un archivo que lo tienes en tu celular que pesa más de 100 megabytes que puedes ver yo aquí tengo el primerito lo selecciono y después me voy arriba donde dice abrir pulso y comenzar a abrir dice mi mira preparando la carga ahí se va a comenzar a subir puede demorar bastante tiempo porque dependerá de tu celular y la velocidad de tu ram de tu celular pero en este caso yo ya había subido este archivo primero que puedes ver aquí este yo ya lo había subido anteriormente entonces yo voy a pulsar a pausar la de la subida lo pauso y listo aquí está mi archivo este es el archivo que voy a subir que dice música con energía el cual pesa más de 100 megabytes este pesa 110 es un archivo muy muy pesado así que para enviar lo que vamos a hacer es simplemente puedes hacerlo primero pulsando los tres puntos aquí que puedes ver ahí donde dice música con energía pulsa los tres puntos que están al lado y le das donde dice compartir pulsas donde dice compartir y ahí te va a decir que agregues a la persona que quieres enviar en este caso vamos a coger y vamos a copiar el vínculo que está acaba donde dice debajo de cambiar está un link que se lo vamos a copiar pero normalmente en los archivos que se suben a google drive va a estar de la siguiente forma no va a estar ese logo que está al lado izquierdo de mundo si no va a estar otro logo que va a decir restringido va a estar así mira tú vas a encontrar así el archivo entonces no vas a poder compartir y nadie va a poder descargar entonces tú simplemente le vas a dar en cambiar y lo vas a poner en lector y ahí esperas que se cargue y eso ya va a estar para todo el mundo todo el mundo puede leer y todo el mundo puede compartir una vez hecho eso otra vez pulsas ahí mismo y te vas donde dice la última opción que dice copiar el vínculo copias el vínculo y listo ese vínculo le vas a enviar a la persona por whatsapp entonces nos vamos a whatsapp salimos de ahí vamos a whatsapp y vamos a ir a buscar la persona que vamos a enviar aquí está mira y ahí le voy a darle pulso y le pegó ese es mi otro celular le pulso ahí y le envío listo como puedes ver toca esperar que se le que le llegue a esa persona esperamos y vamos a ver en mi otro celular ya estamos en nuestro mi otro celular donde puedes ver que ya me ha llegado el mensaje por whatsapp simplemente le abro y me voy ahí donde estoy le abro y ahí puedes ver el mensaje que me ha llegado que pesa más de 100 megabytes simplemente le abro el pulso ahí y te va a dar dos opciones en mi caso no me dan las dos opciones pero a ti si te va a dar dos opciones abrirlo por google por el buscador de google o abrirlo por google drive tú puedes escoger cualquiera de las dos yo te aconsejo que escojas por google entonces simplemente ahí vas a ir acá arriba donde dice música con ahí va a estar el título de tu del archivo y ahí va a estar una flechita hacia abajo simplemente pulsa ahí y estarás diciendo que quieres descargar mira aquí ya me salieron las dos opciones entonces yo le voy a dar por chrome y le voy a dar sólo una vez y ahí está y de ahí le pongo ahí donde dice descargar de todos modos que se alcanza a ver con las justas la descargo y esperamos mira ya está comenzando a descargar el archivo lo podemos ver acá mira ahí está descargando entonces debemos esperar que se acabe descargar y estará listo para poderlo usar en tu celular como puedes ver así de sencillo esperemos que se acabe de descargar mira pesa más de 100 megabytes es lo que te decía yo al inicio archivos de ese peso no puedes subir y enviar por tu celular en whatsapp listo ahí está ya se envió y yo coge le doy pulsar ahí es todo como puedes ver espero que te haya servido este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal dejar tu like y recuerda puedes enviar cualquier archivo yo en este caso envié una música que pesa más de 100 megabytes en este caso pesa 110 así que puedes enviar cualquier archivo con cualquier formato nos vemos hasta la próxima no 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 no